Copa América es esta intempestiva salida de Neymar de la selección brasileña de fútbol, porque ya es salida, tomando en cuenta de que ayer termina lastimándose en el partido frente a Qatar, que ridiculez poder lesionarse en un partido, pero pues prácticamente a una semana de comenzar un torneo importante a nivel internacional. Esguince Tobí, ¿cuánto tiempo? De seis a ocho semanas, pero aún falta todavía los exámenes minuciosos que le harán en el PSG para determinar cuál realmente es la figura y el cuadro. ¿Puede jugar, no puede jugar? Evidentemente no, porque está lastimado, aunque por ahí podría haber una salvedad que hoy averiguamos con un médico especialista acá en nuestro país, pero lo cierto es que hoy Brasil pierde a una de sus figuras. Ya no es el Brasil tampoco ese de Roberto Carlos, Ronaldo, jugadores como Ronaldinho Gaucho, donde faltaba uno de ellos y quizás igual tenías otros diez para decir, wow, todas son figuras descoyantes, desde el arquero hasta el delantero. Queramos o no, Neymar es el ícono de Brasil dentro de los torneos internacionales. Venía a maltraer por todas esas denuncias que le hicieron acerca de violación, agresión y todo lo que se fue ya en el ámbito netamente farandulesco, también mostrando, en el ámbito también policial. Sin embargo, sin embargo, en el ámbito futbolístico, lo que lo termina dejando fuera de esta Copa América, evidentemente es este esguince de Tobin. Neymar no estará en Brasil frente a Bolivia, Neymar no jugará la Copa América y es evidentemente el tema del día en la máquina de deportes, con lo cual...